El ejército del negro, rumbala, 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 el ejército del negro. Cinco minutos de cortesía, yo creo que estamos todos, o la gran mayoría. Buenas tardes a todos. Buenas. Gracias por recibir esta conferencia con la que inauguramos cuatro días de intenso trabajo sobre la batalla de Casper en marzo de 1938. Aparte de eso, vamos a hacer un homenaje sencillo, pero yo creo, no, creo, sincero, pero, y ojalá sea de motivo a los brigadistas que pidieron a Casper para combatir esta batalla de guerra. En la mesa que hoy estamos nos acompaña a mi izquierda, todo el mundo lo dice, Mercedes Catalán, secretario de la institución de la Unión de Casper y nuestro conferenciante Amadeo Barceló, que no lo presentará luego un Mercedes, pero todo el mundo lo conocemos. Ahí me ha tocado inaugurar estas jornadas tan interesantes para todos. Y quiero empezar diciendo que me parece justo comenzar con un reconociamiento muy especial a los miembros de la situación Bajarabonesa de la Cipación y Cofaganda. Su papel ha sido fundamental, no solo en organizar los actos, sino también en la reconstrucción de los hechos y en su interpretación. Gracias a su labor de investigación sobre el terreno y más allá de nuestras fronteras, han logrado reconstruir una parte de la historia de la que sin duda fue, y cito uno de los textos de la asociación. Esta ciudad, pequeña por el lugar de habitantes, pero grande en historia y que durante unos meses se había convertido en el símbolo de la utopía anarquista. Así era Casper, grande en historia. En 1936 fue la localidad en que se redactó el anteproyecto de Estatuto de Autonomía. Una vez iniciada la guerra civil, se convirtió en sede del Consejo Regional de Defensa de Aragón hasta el verano de 1937. Y más tarde, en 1938, el jefe de Estado Mayor Republicano instauró en Casper su centro de operaciones, concentrando aquí a todas las brigadas internacionales. La significación política de la ciudad, reconocida como capital de Aragón Republicano, la convirtió en 1938, en marzo, en el objetivo de los blancos del bando subrevado. Los jóvenes brigadistas y los combatientes republicanos fueron duramente asidados y la agencia de Casper fue finamente pencida. Todo lo ocurrido en la batalla de Casper va a ser el hilo con todas estas jornadas, en las que visitaremos los antiguos campos de batalla, escucharemos el rato de los hechos, conoceremos las circunstancias de la época y daremos la mano a unos protagonistas de excepción. Todo ello nos ayudará a entender el pasado, pero también nuestro presente. Y, por supuesto, con el acto principal, la inauguración del monumento a las brigadas internacionales en la partida del Elbado, dignificaremos un espacio vinculado a la memoria colectiva y es una iniciativa promovida por el Gobierno de Aragón con la colaboración de la Diputación Provincial de Zaragoza. El Ayuntamiento de Casper, por su parte, se comprometió en el primer momento a colaborar con la Asociación Baja Oradoras de la Gestión y Propaganda, convencidos de que la ciudad no debe ser silenciada y con que, conociendo nuestro futuro, nuestro pasado, perdón, podremos mejorar nuestro futuro. Espero contar con toda vuestra presencia en todos los actos programados y muchas gracias a todos. Aplausos Gracias por la Asociación y por nuestro Ayuntamiento. Nuestro agradecimiento a los rivalistas y sus familias venidos de Inglaterra, Francia, Estados Unidos y Canadá por su presencia, ya que son los grandes protagonistas de estas jornadas. La UNED de Casper es un lugar de encuentro educativo y en ella se han formado y se están formando muchos de los componentes del agitador en los grados de Historia, Ciencia Política, Turismo, Expertos Universitarios en Geopolítica y en el Máster en Investigación Histórica, así como los cursos de extensión universitaria abiertos a toda la sociedad y que nos permiten entender el continuo cambio y crecimiento en el que se encuentra la formación educativa. Es muy gratificante, por ello, cosechar los frutos en actividades tan enriquecedoras como esta y ver cómo Amadeo, con esa inquietud innata, no deja de ampliar e investigar en un horizonte infinito. Ya sabemos que cada fuente documental y arqueológica, cada testimonio oral, tienen que ser interpretados correctamente para evitar que las falsedades formen parte de la historia. Amadeo inició su andadura histórica escribiendo la Orden de San Juan de Jerusalén en Caspe y arrastró a todos sus amigos a transformarse en sanjuanistas y vivir la historia desde dentro. A la vez, hemos podido disfrutar de las visitas y paseos con él por nuestro castillo, acompañando en varias ocasiones a profesores de la Orden de Caspe que se han ido muy impresionados con nuestra historia. El interés por los sucesos ocurridos en Caspe en el 36 se refleja en el libro El verano de la tormenta, publicado en 2011. Este libro, a nuestro entender, saca de los cajones una parte de la historia local que llevaba muchos años silenciada como en tantos otros lugares. En los años que no te hablé, uno y dos, nos habla de la represión y entrada en Caspe de los anarcosindicalistas. En 2015 escribe el Vivalmakis que va por su tercera edición y fue el ex-seller en Aragón. Luego publica con nosotros en los anales de nuestro centro de Calatayud La Capital Roja, el Consejo de Aragón en el 80 aniversario de su constitución. Todo esto compaginando sus estudios del grado en Historia en la UNED que está terminando con el trabajo fin de grado Represión Femenina en Caspe durante el primer franquismo. Una aproximación a través de los sumarios militares dirigido por la doctora en Arqueología doña Carmen Miral, profesora titular de Madrid, caspolina y muy querida en esta universidad. Termino, Amadeo, con mi admiración por tu trabajo y recordando las palabras del profesor y amigo nuestro López Villalba que sentado en esta misma mesa nos dedicó a todos. Ánimo, persevera, que ni los más sabios saben dónde acaban los caminos. Muchas gracias. 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 Bueno, pues muchas gracias por esta cálida asistencia. Como juez y parte, que soy también de la asociación, agradecerle su presencia e invitarles a todos los actos. El programa lo he repartido de mis compañeros. En fin, esperamos que sea de su agrado este fin de semana tan especial. Contamos ya con la presencia de varios familiares y brigadistas entre el público que han venido de otros países. Y me gustaría dedicar especialmente un aplauso a José Almudever, que con sus 98 años lo tenemos aquí, y a la Isabel Girard. Bien, complicado es esta conferencia que me propongo impartir, porque la verdad es que, casi sin darme cuenta, llevaba nueve años recogiendo notas en torno a marzo del 38. Y lo cierto es que la previsión era hacer un libro, un libro que tenía tres partes, digamos, hablando una de las tropas nacionales, otra sobre los republicanos, y luego la civil, que era mi cometido. Por diferentes circunstancias el libro no ha podido llevarse a cabo, pero yo mi parte, pues bueno, poco a poco la fui escribiendo, y la tenía prácticamente montada, y ahora se ha tratado de reducir, de resumir esas 90 páginas, en dejarlas en unos 15 folios, con unas anotaciones, porque la verdad es que soy un poco maniático, no quiero hacerme muy pesado y que la conferencia sea muy larga. Entonces, vamos a ver qué tal se nos da este, que soy novato en el ejercicio de conferenciante. Bien, lo haremos con la mayor dignidad posible. Empiezo con esta imagen porque quiero que contextualicemos un poco la situación de marzo del 38. Como ven, ya se ha perdido Málaga, ya casi toda Andalucía ya forma parte del territorio nacional, se ha perdido el norte, y Teruel lo han vuelto a reconquistar. Teruel es la única capital de provincia de España que es recuperada por las tropas republicanas, si bien es de una manera efímera, entre 8 de enero y 22 de febrero del año 38. Lo que se avecina es la ruptura del frente de Aragón, por la zona precisamente de nuestro Bajo Aragón, y la llegada de las tropas nacionales el 14 de abril del 38 al Mediterráneo por Vinaloa. Ahora vamos a hablar de Caspe. No voy a detenerme en especial en todas las transformaciones que sufrió la ciudad, porque de esto hablaremos el domingo por la mañana, y porque es un tema más o menos ya conocido a través del plano que editó la comarca. Como les digo, pues les invito a que vengan el domingo por la mañana y hablaremos un poco de todo eso. Simplemente decirles, recordar, que Caspe, suponemos que durante la guerra civil duplicó su población, que llegaron aquí numerosos refugiados, políticos, funcionarios, soldados, incluso guardias de asalto, policía secreta de Madrid, nos cuentan algunas crónicas, instituciones, sindicatos, partidos políticos, comités provinciales, en fin, la verdad es que era una ciudad muy concurrida que posiblemente duplicó su población. El Consejo de Aragón ya de la Historia, en marzo del 38, quien rige los destinos del Aragón Oriental es José Ignacio Mantecón, que tenemos aquí en fotografía, que es el gobernador de Aragón, impuesto por Madrid, porque es así, al final fue una imposición, se han perdido competencias, pero también es cierto que Caspe cuenta con algunos servicios propios, por ejemplo, la delegación del Tribunal Popular de Justicia todavía seguirá abriendo causas hacia febrero de 1938. En cuanto a la Corporación Municipal, lo que tienen encima de la mesa, bueno, esto es el castillo, lo que tiene encima de la mesa la Corporación Municipal, a las alturas de finales de febrero del año 38, es algo que se llama la Junta Calificadora de Incautaciones. ¿En qué consiste? Hay un decreto de la República, de otoño del 36, si no recuerdo mal, que lo que se pretende es incautar las posesiones, las propiedades de todos aquellos afines al alzamiento militar. En febrero del 38, el Ayuntamiento maneja una relación de 145 caspolinos, acusados de haber hecho armas, haber prestado el coche, pues de alguna manera ser afines, o supuestamente afines, a ese alzamiento. Luego hay una cosa muy significativa, y es que parece que nada hace presagiar lo que se avecina y es el colapso, porque en los presupuestos generales del año 38, el Ayuntamiento de Caspe tiene proyectos interesantes, como son renovar el matadero municipal, edificar otro colegio, porque parece ser que ya se queda pequeño el grupo escolar recién inaugurado, en el año 29, el viejo propósito local, que es el pantano de Cibán, se habla de construirlo, incluso del camino que tiene que llevar a él. En fin, hay una serie de iniciativas, que como les digo, serían casi casi las corrientes de una corporación de Caspe durante el año 26 o 19, nada parece que estemos en guerra en ese sentido. Sin embargo, sí que hay otras características que deducimos con la consulta de los archivos municipales, y es que la guerra evidentemente ha cambiado, ha cambiado las necesidades y los fondos económicos de la partida presupuestaria de la corporación municipal se deben dedicar a fenómenos que ha traído la guerra, como por ejemplo, el auxilio de refugiados. Hay un importante número de habitantes de otras comarcas, de huidos de Zaragoza de un primer momento, y sobre todo a raíz de la ofensiva republicana durante el verano del 37 de pueblos como Belchite, Codo, hay bastantes decenas, incluso cientos, diría, de refugiados en varios repartidos por domicilios de Caspe, de vecinos particulares. Se apela un poco, a pesar de que el ayuntamiento va a proporcionar fondos para tal fin, se apela a la solidaridad de los caspolinos en cuanto a que sean buenos anfitriones con todos estos refugiados. Por otro lado, el montante más significativo durante, para los presupuestos del año 38, va a ser la construcción de refugios. En realidad, sólo hay, como tal, dos refugios preparados a tal fin, construidos para tal fin, como son, esta es la entrada del refugio de franciscanos, que conocerán bien, y el otro estaba situado en la actual casa de Isaías Tomás, en la vivienda y comercio. Lo demás que se usa, porque hay múltiples refugios en la ciudad de Caspe, son en realidad bodegas y caños que se han adaptado para usarlos como eso. Todo el mundo en su calle tiene un refugio y lo conoce bien. Bien, esto es una fotografía de otro refugio, ahora está reformado, eso es, forma parte de los bajos de la casa de los Juret. Bien, como decía, la ciudad de Caspe casi dobló su población, pero lo cierto es que en marzo del 38 las cosas ya han cambiado. Hay un hecho que marca un antes y un después y es el bombardeo de octubre del 37. La gente coge mucho miedo, hay 13 víctimas mortales, además de bastantes heridos, destrucción de varias viviendas, y los testimonios orales coincidían muchos de ellos en que a partir del bombardeo de octubre del 37, mucha gente decide dejar el pueblo y irse al campo a vivir porque es más seguro, ahí no tienen el riesgo de los ataques a ellos. De tal manera que cuando llega marzo del 38 y se tienen ya noticias de que el 9 de marzo se ha roto el frente, el temor aumenta exponencialmente y son muchas las familias las que apresuradamente deciden coger los bárdulos lo poco que pueden y marcharse a buscar un refugio seguro. Porque ya se está hablando, ya han llegado los bombardeos, a partir del 7 de marzo comienza la seguridad la segunda campaña de, bueno, diríamos la tercera campaña de bombardeos fuertes en Caspe y se teme además que si llega al frente a las casas pues se pueda, en fin, se pueda complicar la situación y convertirse Caspi-Casset en un nuevo belchite, del cual se tenían buenas referencias por las batallas tan brutales acontecidas entre agosto y septiembre del 37. de manera que recuerda muy vivamente algunos testigos horarios simplemente he querido dar cuenta de uno como es Martín Piazzolo que falleció no hace muchos años me contaba refiriéndose a aquellos días yo lo recuerdo como una noche trágica con el agónico y repetido toque de sirenas y las gentes circulando atropelladamente cargando con todo lo que podían para salir sin rumbo abandonando las casas con todo lo que quedaba incluso animales